Enhorabuena a INCIBE por la gran jornada que ha organizado y que además creo que luego será visitada por importantes autoridades. Me pedían que expusiera de la manera más concisa posible, en menos de 15 minutos, temas de seguridad, de privacidad y de educación en Internet. Es un tema que va al pelo en el día de hoy, pero a la vez, si en la mayor parte de esta sala lo que tenemos son educadores, creo que sabéis que sirve de poco el que yo os dé la chapa desde el escenario, porque esto va a servir luego muy poco, hay música de fondo, va a servir luego de poco que esto intentemos vomitárselo a los menores. Tienes que educarte de esta manera. Está prohibido que compartas este tipo de documentos y es obligatorio que utilices estas herramientas de seguridad. Eso con los menores no funciona y estoy seguro de que con vosotros tampoco. Lo que voy a intentar es dar herramientas que tiene Google para ayudaros a gestionar esta privacidad y esta seguridad de una manera educativa o pedagógica y constructiva. Este es el índice de lo que vamos a ver durante 10 minutos. En primer lugar, el centro de seguridad para las familias de Google, donde vais a tener las herramientas más prácticas, los consejos, casos de éxito, sin rollos, directo al grano y con enlaces que va a permitir el que en una cara vea todo lo que voy a poder necesitar por mis circunstancias familiares o educativas en el centro escolar. En segundo lugar, los productos de Google que están diseñados específicamente para los menores. Aquí destaca la herramienta puntera que hay ahora mismo en el mercado que se llama Family Link. En segundo lugar, el espacio de YouTube para los más pequeños, YouTube Kids. Y en tercer lugar, un juego que es muy desconocido en España todavía porque se acaba de lanzar. Bein Internet Awesome lo hemos traducido como Sé Genial en Internet. Y es un videojuego para que los más pequeños aprendan divirtiéndose a gestionar la relación que suelen tener ellos con las tecnologías o con otros compañeros a través de Internet. Por último, querría contaros los proyectos que hemos desarrollado Google en España. Estos son proyectos que no hay en otros países. Es más, que Google está exportando al resto del mundo porque ha supuesto no solo una gran innovación, sino un gran interés para toda la comunidad educativa y familiar. El centro de seguridad para las familias es un espacio donde, entre otras cosas, os van a decir cómo podéis ayudaros de herramientas que existen en Google para tener una experiencia de Internet lo más satisfactoria posible en familia. Por ejemplo, cómo utilizar el buscador de Internet con filtros parentales para asegurarnos que los resultados de búsqueda que se nos ofrecen sean aptos para toda la familia. Cómo conseguir que el buscador siga siendo una ventana al mundo que tengan nuestros hijos o nuestros alumnos garantizando que no va a entrar por ahí quien no queremos. En segundo lugar, Google Chrome, que es el navegador de Google, como Apple tiene el de Safari o como existen otros navegadores, Explorer, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a poder ofrecer a los menores una navegación por Internet no acotada? Es verdad que el consumo en Internet cada vez es mayor en móviles y que el consumo en móviles es cada vez más en aplicaciones móviles y no en navegadores. Más de la mitad de las búsquedas que se hacen en el buscador de Google ya es desde un dispositivo móvil, pero es que dos tercios del tiempo que se consume en YouTube está siendo desde un móvil. Entonces, sabiendo que el consumo que hay hoy es un consumo móvil, nos unimos en cualquier momento, el navegador cada vez es menos usado. Sin embargo, es todavía el ámbito en el que cualquier persona puede descubrir cosas nuevas, porque una aplicación no deja de ser un ámbito acotado. Pues en ese ámbito en el que voy a poder estar enlazando constantemente a cosas distintas, introduciendo URLs que me van a llevar a ámbitos que no tienen nada que ver con la ventana anterior, se puede hacer de una manera segura y garantizando la privacidad. En tercer lugar, el asistente de Google. ¿Quién de aquí ha usado en alguna ocasión el asistente de Google? ¡Fantástico! ¡Ni un tercio! ¿Quién de los presentes ha usado alguna vez Siri? Bueno, me tranquiliza ver que no son más. ¿Y quién ha usado alguna vez Alexa? Casi nadie, ¿vale? Yo pensé que Amazon Echo estaba ya en casi todos los hogares. El asistente lo que hace es ofrecerme las posibilidades que tendría un navegador de Internet, pero con voz, y entonces quitamos la pantalla. Esto es algo que interesa mucho a la asociación de empantallados, ¿no? Tenemos pantallas por todas partes. Lo que logramos, en primer lugar, es quitar pantallas y, en segundo lugar, de una manera inteligente. Cuando yo busco algo en Google, a lo mejor no quiero que me dé 100.000 resultados de búsqueda. Lo que quiero es que me dé lo que le estoy preguntando. ¿Qué tiempo va a hacer mañana? ¿Qué horas en Hong Kong? ¿Cómo se llama el hijo de Peter Pan en la tercera película? O lo que fuera, ¿no? No quiero muchos resultados de búsqueda. Quiero la solución a lo que estoy buscando. ¿Es, por lo tanto, el asistente una herramienta para adultos? No tiene por qué. El asistente puede ser una herramienta maravillosa para los niños, para los más pequeños. Sin embargo, tendremos que gestionarlo de manera tal que los resultados que les va a dar, que el lenguaje que utilice, sea para menores. Todo esto podemos gestionarlo. Google Play, que es la tienda de aplicaciones. Nos vamos a poder bajar una infinidad de películas, de libros, por supuesto, de aplicaciones, de canciones, pero queremos que sean determinadas. ¿Cuáles? Pues las que sean aptas para los más pequeños. Pues todo eso lo vamos a poder gestionar. Google Wi-Fi o Google Wi-Fi, lo conoce alguien de los presentes, hay premio para el que sepa qué es Google Wi-Fi. Quedará vacante para la próxima sesión, entonces. Google Wi-Fi es una herramienta, un dispositivo que ofrece Google para poder hacer de extensión del Wi-Fi que tenemos en casa. Hemos contratado con una teleco que llega a Fibra, pero luego podemos tener estos aparatos de Google en distintos extremos de la casa para que la señal sea magnífica. Y no sólo para extender la señal, sino para gestionarla desde una app, para ver cuánto se está descargando, en qué aplicaciones estamos consumiendo más datos. O para en un momento determinado decir, aquí se corta porque es la hora de estudiar o porque ahora vamos a cenar. No estamos cerrando el router, sino que estamos diciendo, ahora no quiero que el Wi-Fi esté disponible. Sigue bebiendo la televisión, los aparatos que estén conectados, pero ya no me puedo conectar desde un dispositivo para navegar. Y así, la gestión del uso que hacemos de Internet no la decide el menor, el dispositivo, la potencia de cada momento, sino que lo decide quien pone cabeza en la familia. Que depende de cuál sea la edad, irá siendo más uno u otro. Y por último, YouTube. YouTube, que es una herramienta maravillosa. Sabéis que cada minuto se están subiendo a YouTube 480 horas de vídeo nuevas. Aquí hay una infinidad de posibilidades para descubrir el mundo, para aprender a tocar instrumentos musicales, para poder ver los dibujos animados que más le gustan a una hora en la que no los ponen. Pero, para poder entrar en YouTube de una manera más segura, pues es bueno el utilizar las herramientas de control parental que tiene esta plataforma. Todas estas cosas las vamos a poder ver en el Centro de Seguridad para las Familias. Y se nos explican y tiene links y todo lo que sea necesario. Pero yo quería contaros sobre todo qué herramientas ha diseñado Google especialmente para los menores, o para la gestión familiar o incluso educacional en los centros. Family Link es la principal. Porque Family Link es la que va a permitir que los adultos, los padres, sean quienes gestionan el uso que hacen del dispositivo familiar o del que ya tienen los más pequeños. Es decir, desde una app van a poder ver los padres qué aplicaciones tienen instaladas los pequeños. Van a poder decidir qué se pueden instalar o no. Por ejemplo, diciendo, cada vez que quiera instalarse una aplicación me pides permiso. Y lo hacen en tiempo real. Entonces el niño a las 5 de la tarde dice, quiero Twitter, solicita permiso, y le llega inmediatamente la solicitud de permiso a los padres que están en la oficina. Y en ese momento dicen sí o no o luego lo hablamos en la cena. Es la oportunidad de que los padres sepan, por ejemplo, cuánto tiempo están usando los pequeños en Internet. ¿Qué aplicaciones son las que les están consumiendo más tiempo? ¿En qué momento se están conectando a cada una? Todo esto tiene no un fin controlador, policial, que sería enormemente negativo para los pequeños y para los mayores, sino tiene un fin educacional. Es decir, que los padres puedan acompañar a sus hijos en el descubrimiento del mundo a través de Internet. Que al principio lo tienen que gestionar los padres. Pero está claro que la misión de los educadores o de los padres no es la hiperprotección de los hijos, sino es prepararles para volar un día. Entonces tenemos que ir gestionando y dosificando el acceso que se les da a los contenidos, la cantidad de contenidos y el tipo de contenidos, para que vayan adquiriendo un criterio esos pequeños que les haga algún día poder tomar las decisiones por sí mismos. E ir dando cada vez más rienda o más cuotas de libertad para que ellos vayan construyendo sobre eso. La herramienta para poder gestionar esto que concebimos como ideal es Family Link. ¿Qué hace Family Link? Indica a los padres, por ejemplo, el tiempo de uso y les hace capaces de gestionarlo. Quiero que puedan tener Internet, su dispositivo móvil, su tablet o la tablet de la familia, una hora al día. Si hemos dicho eso, al cabo de una hora la pantalla se bloquea y dice, ya es tiempo de descansar de tecnología. Y ya no es que no puedan conectarse a Internet, es que ya no pueden usar el dispositivo. Porque los padres que ponen más cabeza dicen, ya está. Pueden hacerlo por el tiempo de uso, pero también pueden hacerlo por los momentos. Ahora se te desconecta. O puedes indefinido el tiempo, pero hasta las 7 de la tarde. A partir de las 7 se desconecta. Van a poder decidir las apps de descarga. No solamente en el momento en que quiere instalárselas, sino en cualquier momento. Si yo veo que está habiendo un abuso de un juego del Angry Birds, o de cualquier juego al que están un poco enganchados, el Fortnite. Puedo decir en un momento, ya no más Fortnite. Entonces, no se le desinstala de su dispositivo, porque entonces él perdería todo su historial, lo que ha llevado o ganado hasta ese momento. Pero ese icono, esa app, va a desaparecer de la pantalla. No lo va a ver, no lo va a poder pinchar hasta mañana, porque hoy ya es jugado suficiente. La capacidad de gestión es absoluta. Y además, ya los malos no son los que te dicen prohibidos, sino es que el dispositivo ya no funciona. En el dispositivo ya no aparece este icono. Dos minutos. El contenido para ver. Vamos a poder decidir qué contenido y la localización. Es decir, sé en cada momento dónde está mi hijo. Bueno, dónde está el dispositivo. De manera que, si quiero que... Yo tengo hijas. Si quiero que mi hija vaya a un campamento, a lo mejor no es el mejor momento para llevar un dispositivo. Sin embargo, si va a ir a un seminario como este, a una jornada en la que les van a explicar cómo utilizar y les animan a que lleven sus dispositivos y tal, voy a poder saber en cada momento dónde está. De manera que, si en algún momento tengo alguna preocupación, aquí me dice dónde está el dispositivo. Esta es la primera herramienta. La segunda, YouTube Kids. Es el contenido de YouTube súper filtrado para saber qué es aquel idóneo para los más pequeños. Tan pequeños que probablemente a los nueve años esto les aburre. No les va a interesar. Sin embargo, para los que tienen cinco años es estupendo. O tres. Y que va a ofrecer esas cinco categorías. No va a haber experiencia de registro. No va a haber posibilidad de poner comentarios. No hay opción de evaluar los vídeos. No puedo seguir canales. Sino que esto es sólo para que consuma. Y la publicidad que se le pueda mostrar no va a saber si es chico o chica. Si tiene dos o cuatro años. Sino que va a ser contextual. Y muy identificada. Las cinco categorías que tiene. Aquello que más recomendamos. Por la experiencia del historial. Del consumo en ese dispositivo. Programas. Que es lo que va a poder descubrir en la televisión. Pero en este ámbito. Música. Para que pueda cantar con estos vídeos. Aprender. Explorar. Que es para que tenga un fin pedagógico el consumo que haga de vídeos. Y pueda ahí descubrir matemáticas. Ciencias. Los animales. Los planetas. Lo que fuera. Qué herramientas además van a tener los padres. En primer lugar. El buscador. Que lo van a poder deshabilitar. Si quieren. Para que sólo se les muestre. Lo que desde inicio tienen. Un temporizador. Lo mismo. Sólo quiero 20 minutos al día. Y el historial. Y el historial que se puede eliminar en cualquier momento. Be Internet Awesome es el juego del que os acabo de hablar. Y que nos va a enseñar. Y que nos va a enseñar dándonos premios. A no consentir. A no consentir el acoso en Internet. A no consentir el acoso en Internet. Una especie de internet awesome. Pero que va a ser un concurso físico en centros escolares por toda España. Y que así van a poder competir entre menores para ver quién consigue. En este caso el reto es descubrir dónde está Ana. Y voy a descubrir dónde está Ana gestionando mi ubicación. Las apps que me estoy instalando. De repente hay una que tiene virus. Me animan a copiar una cosa. Y estoy siendo un pirata. Etcétera. Entonces que por la experiencia vayan descubriendo. Qué usos que hacen son más legítimos. Y cuáles son más peligrosos. Somos más. Es el gran proyecto que tiene Google en España. Junto al gobierno de España. Hay seis ministerios involucrados. Y a varias asociaciones. Para formar a los adolescentes. Contra el acoso escolar. Que se da por medio de violencia. De mensajes de odio. Que pueden acabar incluso en radicalismo. Y esto se hace por medio de talleres presenciales. Y de un concurso de vídeos. Aquí hemos formado en sólo un año que tiene de vida el proyecto. A más de 28.000 estudiantes. En casi toda España. Ya son 700 los educadores que hemos formado. Y la clave de este proyecto es los youtubers. Los youtubers son los que hacen de embajadores de este proyecto. Y los que logran no sólo amplificar el mensaje. Porque tienen millones de seguidores. Porque logran alcanzar ese público de adolescentes. Sino sobre todo porque hablan ese idioma de los menores. Porque ellos encarnan ese proyecto. Y termino. Esta es la última slide. Con el proyecto que vamos a lanzar. En las próximas semanas. Y que lo que pretende es dotar de criterio. De pensamiento crítico a los menores. Para que sean capaces de juzgar las noticias falsas de las verdaderas. La opinión de la información. Y para que cada vez puedan ser más autónomos. En el uso que hacen de internet. Y por lo tanto vayan necesitando cada vez menos. Cualquier tipo de control parental. Muchas gracias.